que tal amigos de youtube estar cristo con ustedes el día de hoy les voy a volver a hablar de un proyecto que les había traído lo que les traje en hace unos días y en lo particular creo que este proyecto es un boom por todas las características y todo lo que viene detrás mucha gente no le ha prestado la debida atención pero creo que si eres pionero en entrar en este proyecto porque es el primer proyecto en su red vas a verte beneficiado de manera muy significativa no es un consejo de inversión como suelo decir yo te vuelvo a traer o te traigo a la plataforma oa mi canal de youtube solamente vi juegos nft o plataformas en las que yo suelo invertir ok pero te voy a mostrar los beneficios de esta plataforma y darte mis razones por las cuales me parece una muy buena opción ok estoy hablando de cookies cookies world en este proyecto es el primer juego nft en la red de tron tron es una red súper económica chicos más económica que las que la binance smart chain así que esta red es más económica yo vengo trabajando con esta red bueno venía trabajando con esta red un buen tiempo luego sale la red de vainas y ahí fue cuando yo cambio pero ya y dejé de trabajar bastante tiempo con con la red de tron pero ahora que ha salido este juego nft y al ser el primero y la característica más importante de esto creo que es que es un supply limitado de solamente 12.000 nfts 12.000 chicos nada más hasta el momento ya se vendieron una parte de estos nfts lo que le quiero este bueno y otro punto a favor en en lo particular que yo creo es que estos nfts que son de la primera edición los 12.000 como dice acá se crearán 12.000 cookies estos cookies van a variar entre los comunes poco comunes raros épicos legendarios y el goat que es el más difícil de encontrar estos cookies al ser de primera edición para todos los que compren estos 12.000 cookies van a tener un beneficio es que al ser esta primera edición primero que nada el beneficio más importante es que vamos a tener un máximo de nivel de vídeo o de reproducción o de 5 cada cada cookie tiene ciertas habilidades como pueden ver aquí siendo al nivel 5 la máxima en este caso este cookie raro tiene en la opción de minero 5 ok así que lo máximo que puede alcanzar este cookie y en reproducción tiene 4 pero a nosotros por ser la primera edición nos van a dar a todos un cookie con nivel de reproducción 5 así que esto es un muy buen detalle un muy buen beneficio para los dueños de estos nfts de primera edición otro dato súper importante es que los hijos que salgan de esta primera edición no van a llegar a los mismos niveles o no van a tener las mismas capacidades que los padres no los van a poder superar así que es otro punto a favor chicos ya depende de cada uno de nosotros si gusta entrar o no ok así que voy a ser totalmente sincero con ustedes como ya se los había dicho antes cada quien ve dónde coloca o no sus inversiones yo he hecho una compra de tres cookies justo acaban de cargar la página y otra cosa que me parece muy importante con respecto a este proyecto es que los administradores los creadores de este juego están súper pendientes de la comunidad yo fui uno de los este tuve problemas yo aquí en esta plataforma y para los que han estado en el grupo de telegram están y conocen mi canal saben que yo me estuve quejando así sinceramente me estuve quejando con los administradores porque no aparecían mis cookies que había comprado tres por una parte me sentía tranquilo porque aquí en coleccionables aparece pues no mis tres cookies perfecto por esa parte me sentía tranquilo y en la tron scan también aparecían mis cookies así que esa parte me tranquilizaba pero el hecho de que no aparezcan aquí en la página oficial no me daba confianza así que hablé con gustavo que es uno el administrador le pregunté me respondió en privado me dijo sabes que no te preocupes yo te voy a ayudar solamente han sido unos casos específicos pocos casos a los que a las personas que le había pasado esto y tranquilo y nosotros lo vamos a solucionar y eso fue el día de ayer y el día de hoy temprano me responde él mismo me hizo seguimiento seguimiento a mi caso y no sólo al mío sino a de cada persona que le preguntó lo mismo que le estaba pasando lo mismo y le respondió se tomó la molestia de escribirme al a mi chat privado y decirme sabes que ver ya está solucionado puedes entrar a través de este enlace para que puedas ver tus cookies y me dio una alegría tremenda cuando vi un cookie épico que me había tocado ok o sea que por esa parte me parece súper confiable habla muy bien del equipo de trabajo y yo fui uno de los primeros en traer vídeos sobre sobre cookies y la verdad que cuando uno puede suele recomendar obviamente quiere recomendar algo bueno porque también eso le da prestigio acá al canal no y al ver este problema pues algunos incluso que habían invertido en este juego y empezaron a preguntar y y pues algunos empezaron a sentir desconfianza pero de ahí como se han ido dando las cosas y ellos mismos se han dado cuenta que el equipo está este muy confiable hasta el día de hoy ok en el precio actual de un cookie iba variando se los voy a mostrar justo yo estaba estoy aquí en el telegram oficial por aquí hay una tabla que justo no sé poco hace un poco lo pusieron acá está estos son los precios de los cookies los cookies iban a ir aumentando su precio para beneficiando a los primeros en comprar a las a las primeros 250 cookies comprados un cookie va a valer mil tron a los 250 de 250 500 mil 50 sea cada 250 cookies vendidos el precio iba a ir aumentando en 50 al momento ya hay más de 2000 es ahí entre 1000 y 1250 cookies vendidos porque el tron está el precio del cookie está en 1200 si no me equivoco y lo podemos revisar aquí en min cookie le doy min cookie y me sale que el precio de un cookie al día de hoy es de 2200 tron y siempre hay que tener en cuenta que puede haber un fee de 35 tron o sea si yo compro 5 cookies el fee este el fee aumenta también no así que hay que tener en cuenta que si vamos a comprar varios cookies tener más cantidad de tron este para los fees aparte de lo que te van a costar los cookies ok ahora este si tú eres nuevo en en cookie y quieres pues una cómo empezar acá en el grupo de telerán que está muy 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 activo compartieron este este enlace aquí lo hizo gustavo gustavo es el que me ayudó a resolver mi problema y como ven aquí gustavo está resolviendo todas las preguntas y está súper activo ok y pues subió este este pdf en el que es una una guía de cómo ingresar al juego si como hacer el pre registro desde la pc entró un link ok también lo puedes hacer desde el celular con clever o con token pocket ok tron link es una extensión de meta este tipo meta más para para el navegador ok primero dice que tenemos que contactar con un sponsor que nos facilite un enlace para iniciar el pre registro ese enlace te lo voy a dejar en la descripción del vídeo y como ven es un requisito indispensable ingresar con un sponsor ok así que ser ese enlace si gustas iniciar y ser uno de que de los primeros 12 mil que van a participar en esta revolución porque esto es una revolución recién está empezando el mundo del juego cnft en la red de tron así que esto es un paso muy importante te voy a dejar en la descripción el enlace de mi sponsor para que tú puedas ingresar al registro segundo selecciona la wallet de tron link con la que vas a hacer el registro tú ya tienes que tener una wallet de tron link es muy fácil crearse una es como crearse una meta más prácticamente los pasos son iguales te descargas y en el vídeo anterior a este de de cookies también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo yo doy una explicación rápida de cómo crear un navi este billetera de tron link ok también te lo puedo dejar en la descripción del vídeo y para esto para hacer el pre registro necesitas una cantidad o tener al menos 10 trx en tu billetera de tron link si si tú cuentas con vainas compra en vainas tron y te envías tron a tu billetera de tron link igual de cualquier otro exchange que lo permita o que acepte tron te los puedes enviar a tu billetera de tron link ok dice importante deberás utilizar el mismo wallet de pre registro para poder realizar las compras de los cookies ok sea con la misma wallet que vayas a hacer el registro vas a tener que comprar tus cookies ok y déjame decirte en algún paréntesis que también hay un airdrop para participar en en este juego nft o sea puedes ser ganador de un nft de este tipo totalmente gratis yo te lo voy a dejar también la descripción del vídeo es un bot de telegram y te voy a dejar en el vídeo explicativo donde yo enseño cómo participar en ese airdrop y de repente si tienes suerte puede ser uno de los ganadores de algún cookie totalmente gratuito ok yo esté un paréntesis más o sea ustedes ya ya han podido ver esta tabla y cómo van a ir aumentando el precio de los cookies o sea yo lo compré aquí yo sube uno de los fue uno de los pioneros yo compré a mil porque estuve súper pendiente del proyecto y compré acá pero imagínense que se terminen de vender los 12.000 cada cookie valdría 3350 o sea mi inversión inicial ya prácticamente se habría triplicado solamente al acabarse o al agotarse la venta y por ejemplo me tocó un épico ustedes creen que yo un épico lo voy a vender a 3300 350 no yo lo venderé pues a siete mil ocho mil tron que sería un por siete de mi inversión aunque entiendan ese potencial si ustedes compran aquí en 1200 usted es fácil si les toca un buen cookie o más adelante cuando el juego ya esté más funcional ustedes este pueden vender los cinco mil tron a que lo ven que lo ven si compran en 1200 si lo dupliquen nada más eso es duplicar su inversión chicos véanlo con ese potencial si tú lo ves como inversionista se los dejo ahí ahí para que ustedes mismos vayan tomando la decisión si gustan ingresar o no segundo bueno es continuamos con los pasos para poder participar en cookies dice copia y pega el enlace de tu sponsor el enlace que les voy a dejar en la descripción y dice probablemente te salga una ventana para conectar tu wallet una ventana como ésta te va a aparecer para que conectes tu wallet de tron link y le das en conectar si hasta ahí todavía no estás dentro ok esperen luego de eso tenemos que crear nuestro enlace al para cuando nosotros creemos nuestro enlace nos va a aparecer una ventana como ésta crear mi link y luego les va a salir una ventana este de tron link como esta de aquí en la que nosotros vamos a tener que pagar nueve tron de fi ok acá lo especifica acá dice necesitarás unos nueve tron para las comisiones de la red nueve tron al día de hoy son es un dólar ok menos más menos un dólar un poquito por ahí está para que los vayan teniendo en cuenta y luego de ello dice felicidad de su registro ha sido completado exitosamente y ya tenemos nuestro propio enlace de referido ese enlace de referido ustedes lo pueden compartir con otros este otras personas que estén interesadas en este tipo de proyectos de repente en algún grupo de facebook que estén interesados mucho en la red de tron sí bueno si sabes un poco más de esto de repente hacerle una campaña en facebook y tratando de conseguir referidos son ideas que yo te puedo soltar si hacer un vídeo en tic toc y jalando gente por ahí y ahí te voy soltando varias ideas de cómo conseguir referidos porque porque tú con tu enlace de referencia tú vas a tener beneficios acá te lo dice sea comparte y gana al primer nivel o sea de cada compra de un cookie de otra persona ustedes van a recibir el 10% chicos de lo que esa persona gaste sí sí por ejemplo si una persona gastó 5 mil tron yo estoy recibiendo 500 tron por haber sido su sponsor y eso se eso se ve hasta el tercer nivel porque el siguiente me da un 3% el nivel 2 y el nivel 3 me da un 2% pero tiene un límite para que no piensen que es un sistema piramidal tiene un límite sea yo en mi nivel 2 puedo tener hasta 10 y en mi nivel 3 puedo tener hasta 20 personas ok tiene un límite no piensen que se van a ser millonarios con esto pero si es una buena oportunidad porque porque te permite recuperar parte de tu inversión y generar más ganancia ok estoy tratando de ser lo más específico lo más claro posible en todo en todo esto ok como ven aquí bueno ya tendrás tu enlace de referido que va a ser algo como esto y vas a poder visualizar tus referidos los referidos que tienes con tu nombre ok y los referidos de primer nivel de segundo nivel de tercer nivel dependiendo ok para que ya lo vayan teniendo en cuenta este se los pasos los pasos para y ya para poder estar dentro del de la plataforma en sí y luego simplemente vas a la página principal le das en mint cookie te colocas cuántos cookies quieres comprar tienes que tener previamente el saldo en entrón aquí en tu billetera de tronline y con eso compras más cookies o compras los cookies que tú quieras te hago una recomendación para los que manejan un poco de tronline o si no te invito a ver un vídeo tutorial tienes yo te recomiendo que para que la operación te salga rápido y no y no demore mucho este que tengas energía y ancho de banda aquí donde dice freeze ustedes le dan aquí en este apartado lo voy a hacer con ustedes voy a mostrarle le va a aparecer la tron scan en esta parte de aquí que dice recursos obtener le dan en obtener y acá seleccionan tron power y ancho de bandas y tienen que colocar por ejemplo no sé 10 tron colocan aquí le dan confirmo y congelan estarían congelando partes de su capital una pequeña parte para que les genere ancho de banda o para que les genere energía ok esos esos datos son muy importantes en la velocidad de las transacciones dentro de la tron link ok dentro de esa billetera que es la tron link tienen que tener ese ese dato muy muy pendiente ok algo más pues no de de cookies world para que te a ver si te animas a ingresar aunque como te digo a mí ya te di mis razones principales por las cuales yo he entrado a cookie acá tengo la white paper en español este como les dije solamente van a haber 12 mil cookies disponibles ya se vendieron aproximadamente más de mil mil cookies y cada vez va a ir aumentando su precio así que sería muy buena la oportunidad de que entres ya antes de que siga este antes que siga aumentando el precio no porque muy pronto ya van a empezar a habilitar opciones del juego para ganar para ganar por jugar o sea para ganar mientras que jugamos nos cada cookie tiene ciertas habilidades a estas habilidades nos van a producir gemas estas que más se van a poder vender y obviamente nosotros vamos a poder rentabilizar el juego y generar ganancia ok dice podemos mejorar nuestros cookies y si los cookies tienen seis habilidades especiales dice que pueden mejorar hasta el nivel 5 mejora tu cookie y haz lo único como pueden ver mira este solar esto es un cookie común pero tiene buenas habilidades dice cada habilidad te ayudará a recolectar más gemas y otros recursos que luego podrás usar o vender los cookies bebés como les dije la primera edición nos dan la ventaja y ustedes lo corroboraron con mis propios cookies que mis propios cookies tienen un vídeo de 5 todos este de aquí este de aquí y este de aquí no importa si es poco común épico o como el que fuese todos van a venir con este 5 de vídeo ok así que con eso vamos a poder reproducir nuestros cookies si desarrollas al máximo tu cookie podrás obtener hasta 5 cookies bebé bueno y como les dije es la ventaja que se le está dando a la primera edición y dice el tipo de cookie bebé dependerá sobre todo del tipo de sus padres ok hay que ir teniendo en cuenta eso más o menos por lo que entiendo es que si juntamos dos épicos probablemente no salga un épico por lo que puedo entender no no es del todo cierto es información así que sólo sólo estoy pensando como pueden como pueden ver primero vamos a generar un huevo seguramente este huevo no va a eclosionar de manera rápida para que calentarlo cuidarlo no sé y luego vamos a producir nuestro cookie bebé que vamos a tener que cuidarlo y para que bueno se vuelva adulto y ya al ser adulto nos pueda generar recompensas como las pueden ver aquí dice bueno justo acá hablan o de cuidar a nuestros cookies que son criaturas sensibles y que tenemos que darle pues bastante este cuidado para poder mejorar y hacerlos crecer va a haber un mercado de cookies en el mercado podrás comprar vender intercambiar de todo cookies adultos con huevos cookie cookie fb gemas y cualquiera de los recursos que consigas en el juego ojo con eso o sea aparte de dos a prácticamente tú estás comprando un cookie o dos o tres pero eso es al multiplicarlo son es puede ser muy buena ganancia como les digo yo los yo los se lo dejo ahí estos cookies dice son únicos dice tienen más energía y salud ojo con eso tienen más energía y salud dice tienen algunas habilidades aleatorias bueno acá ya ven que tiene diferentes habilidades y al igual que los míos no los míos tienen diferentes habilidades algunas más que otras ok tienen una habilidad de cría desarrollada al máximo lo que les había comentado y dice las crías de los cookies iniciales también tendrán alguna habilidad desarrollada al nacer importante ve o sea ya los las crías de ellos van a tener habilidades ya desarrolladas o sea ya nos van a nacer con cuando ya nos van a a brindar ciertos beneficios adicionales ok dice el resto de cookie nacerá sin ninguna habilidad o sea cuando ya tú juntes dos crías por ejemplo o sea dos crías que ya no van a ser la primera edición todos sus stats de producción van a ser cero o sea todos van a nacer con sin habilidades poco a poco tú tendrás que implementarles saber esas habilidades ojo con eso ok dice para trabajar trabajar en equipo siempre es mejor dice si tienes 10 o más cookies trabajando juntos todos ellos recolectarán un 10 por ciento de gemas más y otros recursos importantes así tú ya tienes una familia de cookies hasta de 10 miembros vas a recibir un 10 por ciento adicional eso es un dato muy importante ok eso sería básicamente todo lo que les quería mencionar con respecto a cookies el proyecto como les dije me parece genial yo estoy súper súper contento con este con este juego y por lo que se viene estoy emocionado de esperar todo lo que se pueda venir y todo y sinceramente así frío como se dice acá en perú quiero saber cuánto puedo llegar a ganar con este proyecto en lo particular mi inversión ya aumentó en un 20 por ciento porque yo lo compré a mil y ahora vale mil mil doscientos y mi épico obviamente no lo voy a vender a mil doscientos así que como te digo eres bienvenido a participar esta familia la familia de cookie créeme que si te unes al telegram oficial te vas a sentir muy a gusto están la gente está súper contenta están al principio como les dije el día de ayer estaban preocupados porque no aparecían sus cookies pero ahora están apareciendo ya ya todos pueden visualizar sus cookies y después algunos acapan han haciendo zoom en vivo cerca de las bueno está casi todos los días están haciendo zoom y las personas pues ahí les hacen sus preguntas están dando la cara en todo momento los administradores aquí gustavo como lo pueden ver todo el tiempo está dando este la cara respondiendo a los usuarios muy activo el gasto gustavo si ves mi vídeo hasta te agradezco bastante el hecho de que me hayas ayudado del interés que tomaste en poder ayudarme y eso es muy muy grato y habla mucho bien habla muy bien del equipo de trabajo y de tu persona ok si te gustó este vídeo chicos son bienvenidos al canal activen la campanita de notificaciones suscríbanse un like no les demora nada un comentario positivo constructivo también beneficia al canal y si es negativo bueno también lo voy a tomar con alegría porque beneficia mucho al canal estoy muy contento con los con mi grupo de telegram acá tengo mi grupo de telegram en los los chicos están aquí interactuando en todo momento estamos hablando de nuevos proyectos la gente está muy emocionada compartimos experiencias de otros juegos también así que yo les voy los invito aquí también son bienvenidos y bueno eso sería todo bendiciones y éxitos para todos ustedes no se olviden que en la descripción del vídeo les estoy dejando todos los enlaces el enlace al airdrop de este juego también mi eslace de sponsor les estoy dejando también este la white paper en español y los vídeos anteriores para que puedan visualizar y tener una idea más grande de cómo ingresar en este juego ok bendiciones y éxitos chicos un abrazo